Verduras frescas de temporada producidas de manera ecológica y en el entorno local. Conservas naturales, quesos, pan... Estos son algunos de los productos que encontramos en el mercado agroecológico de la Universitat Politècnica de València. Una iniciativa que desde diciembre se celebra en el Campus de Vera cada primer jueves de mes. Pasábamos por aquí y íbamos realmente a estudiar, pero nos ha gustado la idea de todo lo que había aquí. Y nada, nos hemos pasado y la verdad que es muy chulo ver todo lo que hay aquí. Me ha costado al mercado, que siempre vine, pero bueno, he comprado café natural y mermelada de llima. Hoy el listado de productos de este mercado agroecológico de la UPV incluía novedades, ya que coincidiendo con la próxima conmemoración del Día del Comercio Justo, todo aquel que se ha acercado hasta el Ágora ha podido adquirir, entre otras cosas, café, chocolate e infusiones. Además, la jornada se ha completado con juegos, exposiciones y talleres de degustación. El 10 de mayo es el Día Internacional del Comercio Justo, se celebra en todo el mundo y la UPV como universidad que forma parte de la red de comercio justo a nivel estatal, pues hacemos una pequeña conmemoración en el Ágora todos los años, ya es el tercer año que lo celebramos. Y bueno, invitamos a todas las ONGs y colectivos que participan en Valencia con este tipo de producto y celebramos un pequeño mercado que se suma al agroecológico. Con acciones como esta se busca apoyar al comercio justo y sensibilizar a la comunidad universitaria. Nosotros con la UPV llevamos ya varios años colaborando. La UPV es Universidad por el Comercio Justo, igual que la Universidad de Valencia y varias universidades valencianas. Y en ese sentido pues estamos encantadas y siempre que nos llaman para participar y para celebrar el Día Mundial del Comercio Justo, aquí estamos. El mercado agroecológico de la UPV regresará el próximo mes de septiembre y será quincenal.